Tu conoces mi pasado Todo lo que te han contado No lo niego, es la verdad Que he tenido mil amores Que soy rompecorazones Eso y muchas cosas más He buscado mil maneras Pa' ganarme tu cariño Y no lo puedo lograr Hoy te digo mis razones Te traigo un ramo de flores Y me tienes que escuchar Conquistaba a tus amigas Para estar cerca de ti Porque yo me conformaba Con tan solo una mirada Y con verte sonreír Trataba de impresionarte Con regalos y detalles Pero nunca lo logré Ahora traigo el corazón Lo único de valor Y te lo vengo a ofrecer Dime que sí Y ya verás Que como a nadie Yo te voy a amar Dime que sí Y vas a ver Que por alguien como tú Por alguien como tú También puedo ser fiel Y me cae que ahora sí Chiquita mira Por esta que voy a hacerte fiel Hey La mareña He buscado mil maneras Pa' ganarme tu cariño Y no lo puedo lograr Hoy te digo mis razones Te traigo un ramo de flores Y me tienes que escuchar Conquistaba a tus amigas Para estar cerca de ti Porque yo me conformaba Con tan solo una mirada Y con verte sonreír Trataba de impresionarte Con regalos y detalles Pero nunca lo logré Ahora traigo el corazón Lo único de valor Y te lo vengo a ofrecer Dime que sí Y ya verás Que como a nadie Yo te voy a amar Dime que sí Y vas a ver Que por alguien como tú Por alguien como tú También puedo ser fiel